...de crisis, porque crisis no hay, solo una coyuntura, un poco negativa. No existen los corruptos, solo en algunos casos, prácticas abusivas. Si no tienes trabajo y pa' Alemania te ves montado en un avión, tú con lo que disfrutas es con la movilidad exterior. No hables más de recortes y contención para no gastar, o si lo prefieres habla de reforma estructural. Es ojuvenismo el presidente para engañarnos utilizó, o no coyunturalmente raro y te digo que era un cabrón. ¡Qué me gusta la mano! ¡Qué maravilla! Pero lo que más me gusta es media botella de manzalina. ¡Tadarata, sham, 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 sham! ¡Tadarata, sham, 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 sham! ¡Pasad, pasad, pasad, pasad! ¡Para, para, para, para! ¡Ahora tiene que venir de la carroza y todo! Yo no entiendo de rimas. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Yo no entiendo de rima, no entiendo de poesía, de métrica tampoco, yo solo junto letra Cómo me gustaría decirte bellos versos, como hacen los poetas Y por más que a Neruda y Lope de Vega para estirarme pueda leer El nivel de mi rima pa' que me entiendas del michotre Si nombro al ateo, pues digo peo y queda bien Si digo alcaldesa, pues digo si ese puede baber Y si no le encuentro a nuestro rajo y una palabrita que esté rimando O yo coyunturalmente otra vez le digo que es un cabrón Que me gusta la maña, que es maravilla Pero lo que más me gusta es media botella de manzanilla ¡Gracias!